4 hombres 5 la barrera de libertad de San Jerónimo Norte y se sumó uno para molestar ahí de Felicia va por el sí, pasa el largo, va no va a Santillán, tiró por el colocar ¡Qué un brazo! ¡Gol! ¡A la fiesta de los felices! ¡Qué gol! Le provó tanta elegancia, con tanta claridad, con tanta justeza Santillán ¡No se movió allí el arquero! En las difíciles, en las enredadas, va por allí Javier Fabre, toma carrera con azul, acento, se viene cerrando, busca de arriba, sale Gutmann, queda bollando, baranito de cabeza, pegó el travesario, mete con la busca, quedó bollando, se molestaron, se molestaron Y gana por 2-0 con ese partido reconozado por Santillán, le pega por allí del fondo, Javier, que mirá Rodríguez, Rodríguez, lo busca a Chávez, para un Chávez, la pereta termina Sigue Chávez, ahí está Chávez, corta Chávez, coloque Chávez, 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 tiró al centro atrás Chávez, tiró Y se está buscando, mirá, mirá, buscando la posición allí, en el área, para ver si podemos empatar, pelota para aquí, para Borín, Borín, que vuelve para Fabre No mirá, Javier, peguenle, Javier, ahí está Fabre, le va a pegar, tiró Colazo ¡Golazo! 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 ¡Ahí está Fabre! ¡Ahí está Fabre! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Javier Fabre! ¡Es extraordinario! ¡Golazo! 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 ¡Va allí Sánchez! ¡Tiro, creo! ¡Golazo! ¡Va acá bien! ¡Golazo! Sí, yo creo que nadie ganó acá, eh Este... Es complicado Una cancha difícil y yo creo que el punto vale un poquito más de lo que lo que significa, ¿no? Por un partido bravo y la cancha, en el estado que está, todo, ya sé que acá todos cantan lo mismo pero en realidad está fea, y el arbitraje también, influyó un poco estaba pitada, pitada, en contra todo el tiempo, pero no, yo creo que el punto es valioso y contento por eso Sí, muy importante el debut y contento, se pudo empatar pero pudiéramos haber ganado Sí, seguro, creo que como vos decías, tal gol era un partido muy duro, muy difícil que no merecíamos estar perdiendo por lo hecho en el primer tiempo también, que llegaron una sola vez pero bueno, no se podía jugar mucho la cancha no ayudaba, y bueno, yo creo que por suerte vino el empate al final que era lo más justo, y bueno si por ahí jugábamos un poquito más, creo que lo podíamos ganar